El Evangelio nos va formando como cristianos. La página evangélica de este día nos habla del seguimiento de Jesús. Un seguimiento que ha de ser absoluto, total, completo y radical. En las circunstancias de la vida, que empieza con la familia, no como un rechazo a la familia, pero que no puede anteponerse a Dios, que es el primero. Una decisión también sobre los bienes, que no pueden acaparar el corazón, sino que en el seguimiento de Jesucristo, somos capaces de ser solidarios y de obrar siempre con justicia. Y en este sentido, en la fe, hemos de calcular nuestras fuerzas para ser fieles al Señor. Y ser fieles al Señor y al hombre de modo radical, absoluto, total y completo. Y cuando hablo de ser fiel al hombre y a Dios, lo hablo en el sentido del amor, porque así como se ama a Dios, así también hemos de amar al prójimo.